¿Sabes lo que es el amor? Es hielo abrasador, es fuego helado. Es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal ausente. No. ¿Cómo que no? No. Es un soñado bien, un mal ausente. No, es un soñado bien, un mal presente. Un mal presente. ¿Te has acostado con ella? ¿Qué pasa? Hombre, es ida. No en primer acte, pero algo importa. Sí. ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que ella está casada? ¿Tiene novio? ¿Es una niña, le gustan las cabras, es lesbiana? ¿Qué pasa? Hacíamos el amor. ¿Cuándo puedo verte a solas? Venga, Teresa, vamos a trabajar. ¡Yo soy ese caballero melancólico! Yo te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y... ¿Uno? ¿Apas? Por amar una doncella De muy chica edad Sufriendo siempre y siempre En cada día En cada día En cada día Sufriendo siempre y siempre En cada día Amén. Amén. Amén.